El día de ayer, siendo las 23 horas, personal policial de la Comisaría de Chancay y Comisaría de Protección de Carretera también de Chancay, en un operativo conjunto, realizó un comiso de 18 kilos aproximadamente de cannabis sativa, marihuana, a la altura del kilómetro 91 de la carretera Panamericana Norte, esto es a la altura de Chancayo. En el vehículo de placa ALB061, conducido por Ambrosio León Ponce, de 58 años de edad, acompañado por los pasajeros Freddy Nicanor Cruz, o Monte, de 26 años, y Sherry Sherry Pizango Aspajo, de 20 años, quienes se dirigían con dirección a la ciudad de Lima, esta sustancia ilícita se encontraba en el interior del vehículo intervenido, en una maleta de viaje. Inmediatamente se procedió a comunicar al representante del Ministerio Público, quien dispuso la detención de los intervenidos, los mismos que se encuentran en proceso de investigación. Acá podemos apreciar a las personas intervenidas, y como ustedes pueden ver, pues, de esta manera, esta modalidad, es que vienen trasladando esta droga ilícita. Es por eso que continuamente venimos realizando los operativos en la carretera. Asimismo, este es el vehículo intervenido, ¿no?, de placa ALB061. Es un vehículo, de acuerdo a las investigaciones preliminares y la manifestación de chofer, indica que sea colectivo de Barranca a Lima, es que está en proceso investigatorio. Acá podemos apreciar algunos videos, en el momento que los representantes del Ministerio Público, se proceden a abrir las maletas, acá en la división, pueden apreciar ustedes, es una peleta color negro, en el interior, se encontraban estos envoltorios prensados, prensados, y al pesarse, arrojado 18 kilos aproximadamente, de cannabis activa. Se ha hecho la prueba de descarte respectiva, y se está continuando con la investigación. Acá se ha sacado ya los mencionados envoltorios para hacer la prueba con el reactivo respectivo, en presencia del Ministerio Público. En el interior de las maletas se encontraba ropa usada, vieja, que no definía directamente en qué persona podía ser propietario, ya que se encontraba ropa de personas adultas, de hombres, mujeres y también de niños. Gracias. Gracias. Gracias.